¿Qué vamos a hacer? Carnita asada Pero primero hay que hacer el fuego Ah mira aquí hay leña O bueno palitos, que bueno ¿En dónde lo echamos? Acá no No ha hecho nada y ya me manché Mira hay una de estas para agarrarla Qué buena onda Sí verdad, esta está más corta Ok El primer caso para hacer una carne asada exitosa Es abrir el carbón Por favor más de lejos porque salen mis imperfecciones Y después Ah pero Se tira como pueda ser el carbón Y dice que compramos un gel que dice que se tiene que poner uno de estos Remueve la tapa Vacía el contenido directamente sobre el carbono leño Y coloca encima otro Bueno Esto que vamos a tener que robarnos son los tronquitos de los que hay aquí Pero igual no vamos a hacer tanta carne De inmediato Aguas aguas, te puedes quemar ¿De qué será ese gel? Pues no sé pero sí Está potente Está de machín Y dejamos que el aire haga el resto del trabajo Y así es como queda alguien que ha prendido el carbón Y yo también Y miren la vista que tenemos Mientras hacemos la carne asada Y así es como queda ya la ¿Fogata? No El asador prendido Como todo un experto